Autoridades escolares, ADESCO y estudiantes del Centro Escolar Cantón San Antonio Caminos en el municipio de San Vicente solicitan urgentemente la señalización de la carretera a las afueras del centro de estudios. Recientemente una alumna de primer grado se sumó a la larga lista de atropellados. La construcción de vibradores o túmulos para que de esta forma los conductores se alerten y reduzcan la velocidad y de esa forma evitar tragedias como la que hemos tenido recientemente. La comunidad educativa ronda los 500 alumnos desde parvularia hasta noveno grado en turno matutino y vespertino. Muchos de ellos llegan de comunidades aledañas a la zona y tienen que cruzar la peligrosa calle. Según los padres de familia esta petición se viene haciendo desde hace ya 20 años, por lo que esperan esta vez ser escuchados. Sería bueno si no hicieran una pasarela o que hicieran unos túmulos. ¿Por qué? Porque así les da tiempo a los niños para pasar. Autoridades locales se han sumado al esfuerzo y en los próximos días enviarán una nota formal hasta el viceministerio de transporte. Los estudiantes del Centro Escolar Cantón San Antonio Caminos exponen a diario su vida al intentar cruzar esta calle, por lo que las autoridades, docentes y padres de familia solicitan les sea escuchada su petición. En el municipio de San Vicente, Nelson Quintanilla, Telenoticia 21.